Bienvenidos al Top 5 de la Final Cup 7 de Cod Honor Empezamos en el 5 con uno de los hardpoints más disputados de la final Este que ocurrió en el mapa número 5, final de infarto entre Aekus y 34 United ¡Se mete a Aekus! ¡Se mete a Aekus! ¡Aekus! ¡Aekus! ¡Aekus va a ser Aekus! ¡No! ¡Sí, Sammy! ¡Es mapa para el equipo de Aekus! ¡Se lo hizo Sammy otra vez! ¡Es mapa para Aekus! ¡Increíble! ¡Aekus lo ha vuelto a hacer! En el 4, grandísima racha de Aqua defendiendo la parte izquierda en este uplink No es supone un peligro para nadie, quizás sea caso para 34 Bueno, ahora de Aqua desde arriba, defendiendo perfecto, dominando la zona Primero matamos, luego cogemos la bola que sigue en el medio y se va a acabar reseteando La lucha en esa zona de la izquierda no ha servido para nada en absoluto Estamos con Aqua, que sigue adelante, cuidado que lleva una doble racha de 4 aquí para Aqua 14-9 en su marcador, otra 2 más de Jorge Aquí las bajas que siempre llegan de 2 en 2 Aqua que se va a llevar otra baja más En el número 3, Yazi, casi desde el mismo sitio que la jugada anterior con otra gran racha Yazi intentando cubrirse en la zona de textil, recuperando un poquito la vida, pidiendo la bola Que viene justamente por la zona abajo, va a intentar apoyar desde la espalda hacia el callejón Consigue acabar con el primero de Headshot a punto Sí, consigue acabar también con el segundo, es full team Ahora para el equipo de Outre que podían adelantarse en el marcador y lo van a conseguir No llega por la espalda, consigue la baja pero no consiguen evitar En el número 2, así terminaba el primer mapa de la gran final Y madre mía lo que vendría después, igualadísimo Esto va a ser mapa finalmente para Equus, puede ser Quedan 10, cuidado que se mete 34, que le pueden dar la vuelta Doble de Olkar, puede ser la clave 197, Gasser, victoria para el equipo de 34 United en el último hardpoint, en los últimos 5 segundos Y en el número 1 ya conocemos la jugada de Eufo Que se pone en el primer puesto de este top Y siempre nos gusta recordarla Perfecto con el apoyo, muy bien a Equusara Reduciendo nuevamente diferencias a falta de 1 minuto 13 segundos 194 a 197, se disputa pero se hace la doble Eufo con la escopeta, es una triple en completo Y es full team para Eufo, desde esta esquinita Entrada aquí al hotel que yo recibo amigos Perfecto, Eufo que se ha llevado prácticamente este mapa El solo con la escopeta, perfecto también cubriendo la zona de la entrada Vamos a rotar ya al siguiente hardpoint 210 a 197 por primera vez A Equus por delante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!